La verdad que las empresas que ganaron la licitación de los diferentes trabajos en la Rueda del Soldado se han portado a la altura. Bueno, ya les asolve, ya se está en un noventa y tantos por ciento, el cual esto le da una tranquilidad a todas las colonias. Con las argentinas, el Edén y las colonias circunvecinas. También el puente, el puente de las argentinas, el puente general Cepeda, ya está ahorita en un, pues pudiéramos decir un noventa y cinco por ciento, ya casi ya, con mínimos detalles se pudiera decir. Estamos trabajando sobre el, sobre el puente Juaristi y el puente Victoria. En fin, en general, nosotros tenemos reuniones de evaluación de avances de trabajo de la Rueda del Soldado, las del cual es de raíz de estas reuniones. Bueno, les da certeza a las empresas, seguridad, ahí se aclaran las dudas, ahí se expone lo que se presenta o que pudiera ser un obstáculo para el desarrollo. Creo que nos fortalece a todos y el beneficio pues lo tienen todas las colonias, todo el sector, todo piedra negra, porque ese borde está hecho previendo inundación de piedra negra.